Buenas tardes, muchas gracias por vuestra presencia en esta tarde en el cual vamos a tener, inauguramos con la magnífica colaboración de la vorágine, como no podía ser de otra manera, unas jornadas en las cuales queremos, por un lado, presentar algo conocido y de gran valor para la conciencia o práctica democrática o emancipadora o muchas cosas a la vez, este de esta sociedad nuestra, a lo largo de décadas, que es la trayectoria del viejo topo, representado aquí perfectamente por Miguel Riera, uno de sus fundadores, actual director, persona que además tiene una larguísima trayectoria como editor, como librero, como químico también. Muy bien, presentar el viejo topo a Miguel Riera, bueno, ni es probablemente muy pertinente, porque entiendo que la trayectoria de la revista, lo que ha significado, lo que significa, está presente probablemente para todos quienes estamos aquí, bueno, Miguel Riera estuvo en el origen, en la fundación, en el gran salto que el viejo topo dio, significó durante unos cuantos años al comienzo de la transición, luego se apartó en el momento en que el viejo topo también, os contará él, si no sería oportuno, dejó de funcionar, funcionó para luego volver en los años 90, recuperar la cabecera y recuperar el topo que disfrutamos hoy y que en los últimos tres años, creo yo, pues ha supuesto una presencia constante, mensual, que ha mantenido no solamente una coherencia, sino una capacidad de apertura prácticamente a todos los problemas reales a los que nos enfrentamos, intentando dar una salida racional, democrática, emancipadora. Bueno, yo quería plantear, o habíamos hablado de plantear un poco la intervención, también Miguel prefería hacerlo en ese sentido, planteándole yo algunas cuestiones, luego él dirá de esas cuestiones lo que considero oportuno, o lo organizará y demás, para luego a partir de ahí, cuando él considere, en fin, que ha terminado esa primera parte, pues hablar entre nosotros, preguntarle a Miguel lo que consideréis oportuno, etc. Yo, en ese sentido, bueno, yo me gustaría que hablaras un poquito de tu valoración de lo que supuso el viejo topo en la transición y también relacionado con eso, una cierta caracterización de la transición, que es una cuestión que evidentemente vuelve ahora en momentos en los que se plantea quizá la posibilidad de un proyecto constituyente o que este régimen político, esta sociedad puede cambiar o no. Bueno, una valoración en ese sentido, a mí me parecería que tendría que tendría que ser un proyecto, que tendría que ser un proyecto, o cuando decidís abandonar el equipo, o cuando hay una maniobra ahí, que deja el topo, digamos, un dique seco, aborda, no sé si hay alguna cuestión, yo creo que desde luego muchas cuestiones que se pueden contar y que tú has estado contando estos meses en diferentes entrevistas y demás. Luego yo plantearía la cuestión a partir de los 90, a partir de la vuelta, el porqué de la vuelta en el contexto y una, te pediría una valoración hacia, digamos, hacia la actualidad, es decir, el topo ha sido un actor fundamental en todo este proceso, no le ha pillado nada fuera de juego, es una opinión que la tengo bastante clara, y entonces entiendo que desde tu posición valorar también qué ha podido suponer y cómo ves en la medida en que el topo supone o representa o recoge lo que diferentes movimientos o diferentes posiciones se están recogiendo hoy, de una manera crítica, de una manera, pues cómo valorar este momento, y demás. Luego hay algunas cuestiones que yo plantearía, que estos días nos van a ocupar, mañana con la presentación del libro de Martín, de Martín Alonso, que hará Miguel Vera y Josu Garte, Martín, cuestiones sobre la cuestión nacional, en este caso mejor en Cataluña, una valoración también, si quieres, si la consideras, o prefieres que el asunto lo dejemos más para mañana, o... Bueno, yo desde luego he hablado demasiado. Bueno, claro, has pedido demasiado. Bueno, pero eso es una cosa que hago mucho antes. Bueno, antes que nada quiero agradeceros vuestra presencia, vuestra invitación aquí tan cordial, a la vorágine que nos permita aquí explicarnos un poco, ¿no? Creo que me has tocado tantos temas, y yo ya, dada mi edad, ya empiezo a olvidar la mitad, o sea que, si te parece, vamos intercalando cosas. Creo que has empezado por explicar un poco, por preguntar sobre cómo, qué es lo que percibimos al principio, qué efectos tuvo, ¿no?, la revista... Bueno, yo creo que fue en aquel momento, estoy hablando del año... Bueno, nosotros empezamos a concebir la revista que queríamos sacar en el año 75, y como éramos muy modernos, pues queríamos hacer una revista al estilo de... una revista americana, se llama Rolling Stone, que en aquella época era una revista en periódico, en papel de periódico, y la veíamos en banano. Entonces, como... como... en aquella época se tenía que obtener del ministerio un registro, un número, si no, no te permitían... ninguna imprenta te permitía imprimir, tenías que hacer la revista clandestina, y nosotros queríamos distribuir en los kioscos, ¿no? Y en el ministerio no colaba. Ellos nos decían que lo que estábamos haciendo era hacer una revista política, con la excusa de que hacíamos una revista cultural, y negociación, y mes tras mes, y mes tras mes, y mes tras mes, y a finales, a mediados del año 76, finalmente, yo creo que ya por, en fin, íbamos a implorar, nos dijeron que... bueno, al final dijeron, vale, pero con una condición, que en vez de semana... no, en vez... con una condición, nada de semana, con la condición de que la revista valiera, creo que eran 30 pesetas, ahí están las revistas, y no recuerdo si se irán al precio. En aquel momento ese era un precio caro, y dijimos, bueno, pues, claro, no podemos hacer una revista sin un papel de periódico, esto no se aguanta, vamos a hacer el proyecto, y vamos a hacer una revista mensual en color, con mejor papel, y que pueda aguantar este precio que nos parecía muy caro, ¿no? Salió la revista, el primer número fue muy divertido, porque... aquella cosa de la ilusión de los jóvenes ibas al kiosco preguntar, ¿no? Y decías, ¿tienes el viejo topo? Y te decía, no, pero tengo aquí la sección de perros y caballos, que si quiere, y no sé qué, y no sé cuántos, ¿no? Pero, sorprendentemente, pues, tuvo... muy buena cogida. Realmente, la idea de crear una revista en la que la izquierda pudiera manifestarse desde distintos puntos de vista, diferentes formaciones. Recordar que eran unos años, yo veo que aquí hay bastante veteranía, pues, que eran unos años en que haya muchísimas formaciones políticas de izquierda, extrema izquierda, grupos de todo tipo, ¿no? Que pudieran, que tuvieran acceso a una publicación que tenía presencia en los kioscos, pues, cayó muy bien. Y la revista tuvo unas ventas importantes, hubo un momento que coincidió con una fiesta que hicimos de tres días de duración en el pueblo español de Barcelona, que nos lo cedió el ayuntamiento, todo, no sé si aún está en Barcelona y lo he visto, pero es todo un recinto enorme, ¿no? Bueno, muchos edificios. Pues, coincidió en aquel momento hasta que llegamos a imprimir 50.000 ejemplares. Es decir, estábamos en los kioscos céntricos y, por ejemplo, en el de la universidad, tenían el Ola y el viejo Topo, ¿no? En una pila del mismo tamaño, ¿no? O sea que la revista sí tuvo impacto, ¿no? No sé si sirvió para mucho, pero impacto sí tuvo. Decías que más... Decía que hicieras una valoración de cómo la de la transición, vista un poco desde... Pues, claro, no es lo mismo ver la transición desde ahora que verla en aquel momento. En aquel momento, como recordaréis, estábamos pendientes de que hubiera un golpe militar en cualquier momento. Una operación galaxia, en fin, tantas cosas, ¿no? Entonces, yo personalmente piqué y creí que con la llegada, con el crecimiento del PSOE, aunque el PSOE era un partido no existente, en Cataluña nada, cero, ¿no? Allí era el PSUC, el partido. Pero pensé, hombre, estamos en el camino, ¿no? Claro, al cabo de poco tiempo ya te das cuenta de que ese no es el camino, ¿no? Y un poco más allá ya empiezan las decepciones y tal. Pero creo que somos injustos, un poco injustos, al hacer la crítica desde ahora de lo que pasaba en aquellos tiempos. Somos excesivamente severos. Es verdad que aquello funcionó mal, ¿no? De que no se recuperaron los valores republicanos, por decirlo de una manera, ¿no? O los que nosotros creíamos que eran valores republicanos. Vaya usted a saber, ¿no? Pero nosotros creíamos en la honestidad política, muchos, en fin. Eso no se recuperó. Pero hay que tener en cuenta que la administración siguió siendo la administración del franquismo. No había funcionarios para sustituir, ¿no? Y, bueno, hubo rápidamente los cambios de camisa, los cambios de chaqueta. Recordaréis que el PSOE se derechizó a una velocidad espectacular. Sucedió lo de la OTAN. O sea que yo diría que en el primer momento, incluso cuando se votó la Constitución, hubo gente de nuestro entorno que no votó, gente que alguno de votó que no. Yo creo que la mayoría votó que sí, ¿no? En ese momento parecía que se podía avanzar y que iban a cambiar las cosas. Pero luego, rápidamente, pues, poco después ya de la llegada del proceso del poder, cuando empezaron a conocerse en Cataluña, creo que fue el primer caso conocido de corrupción, que fue el caso Filesa, ¿no? Y luego el GAL, en fin, todo eso ya... Nos dimos cuenta de que los valores fundamentales que había en la administración pública seguían siendo los valores, o se mantenían los valores, muchos valores del franquismo. En ese sentido, creo que Podemos en la concierra duramente, pero, claro, en aquel momento esa dureza hay que relativizarla un poco. Bueno, y si pasamos a los años noventa, es decir, el país, todo, cambia, cambia en todos los sentidos, por las reformas de inserción dentro de la Europa capitalista que el PSOE hace, por el propio desarrollo de una nueva administración, por el propio cambio generacional. Pero en los años noventa, con un PSOE agotado por la corrupción, por sus propias contradicciones, también relativamente por la movilización social, la abuela general del 88, otras movilizaciones posteriores, entramos en una nueva etapa que nos lleva a los gobiernos del Partido Popular, y ahí es cuando el topo reaparece otra vez. Sí, reaparece con un contexto diferente, es decir, la situación, digamos, de la transición ha cambiado. Bueno, hay que decir que en la transición, claro, hubo una apariencia también de que las cosas iban bien, porque entró mucho dinero alemán. Es decir, el pacto que se hizo con la Unión Europea y con el Departamento de Estado, ya sabemos cómo fueron las cosas, o lo sabemos un poco más, consistió en desindustrializar España, liquidar, convertir España en una entidad de servicios, y bueno, restaurar la democracia o aplicar la democracia liberal en varias etapas. Hubo el abandono del marxismo por parte del Partido Socialista, que fue ya una señal evidente, no es que fuera muy marxista antes, pero bueno, que fue una declaración de intenciones, y llegamos a un punto en el que ya se destapó el tema de la corrupción generalizada, y el tema del galgo fue gravísimo. Yo contaré aquí una anécdota para que entendamos también un poco lo que, por lo menos yo lo he entendido, no sé. Una persona estuvo muy dentro del viejo topo, no voy a decir su nombre, estuvo, bueno, pues cuando llegó el Partido Socialista al poder, es un hombre que venía del partido pro-albanés, o sea que estábamos hablando ya de una izquierda realmente dura, pero fue evolucionando hacia el PSOE, y cuando el PSOE alcanzó el poder, encontró un ministerio, lo nombraron jefe de prensa del ministerio, y ahí ya se encardinó de alguna manera en el PSOE, se fue incrustando. Entonces, yo estaba haciendo una revista literaria que se llama Quimera, todavía no había vuelto a recuperar el viejo topo, y una persona que estaba en la redacción conmigo en Quimera, hizo en otra parte unos, escribió unos textos ácidos sobre Juan Carlos. Lo demandaron, lo rejuiciaron, y por primera vez, porque yo nunca he pedido a ningún amigo, colaborador, etcétera, cuando han llegado a instancias de poder, nunca, no he tenido más relación. Me ha parecido que si alguien quería decir algo, ya lo diría, nunca nadie dijo nada, tengo que decir, o sea que hemos estado completamente aislados, en todos los casos. Pero en ese caso, pues llamé a esta persona, a la Moncloa, que estaba entonces en la Moncloa, era prácticamente la mano derecha de Felipe González, aunque era un hombre poco conocido, porque estaba siempre detrás, ¿no? Y le pedí que si podía echar una mano o ver cómo podíamos enfocar este asunto. Sorprendentemente, él me dijo, no te preocupes, Miguel, eso está hecho. Pero, ¿cómo que está hecho? No te preocupes, ya está, ya está, resuelto. No me quedé así un poco perplejo, ¿no? Pero bueno, gracias, ¿no? Dije, mira, sabes que un día iremos con mi mujer a Madrid, y con tu mujer, porque antes habíamos estado mucho en su casa, en fin, habíamos tenido mucha relación, y podemos ir a cenar un día, y recuperamos viejas amistades, y nacimiento, bla, bla, bla. Y así lo hicimos, ¿no? Y en esa cena, yo le pregunté, bueno, que saqué el tema del GAL, ¿no? Me negó que el Partido Socialista tuviera nada que ver con el GAL. Con la corrupción, bueno, sí, hay tal. Yo le reproché que fuera consejero de Repsol, de Butano, de no sé cuántas cosas. No tienes ni puñetera idea de todo esto. Y él me dijo, bueno, claro, yo voy dos veces al año y firmo. Pero, claro, si hago yo a otro, o sea que... Y entonces, pues hablando del tema de la corrupción, me dijo, mira Miguel, yo, todos los papeles antes de que pasen a Felipe pasan por mí. La verdad es que disfruto, me gusta, estoy en el ajo de todo, yo sé lo que va a pasar en la bolsa pasado mañana, y tal. Si yo me pongo estupendo, el del despacho al lado, y el otro, y el otro, se me cargan. Por tanto, yo tengo que transigir... Bueno, pues ya está, ya está todo explicado. Eso es lo que me ha hecho a mí decir, antes lo decía Martín, que para mí la estructura del sistema es la corrupción. Sí, el día que reviente la corrupción, yo creo que el sistema se cae. Porque está organizado desde arriba hasta abajo sobre la corrupción. Naturalmente, si no quiere decir que haya muchísima gente honesta, y muchísima gente política honesta, y muchísimos alcaldes y concejales honestos. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el sistema está organizado, la complicidad de los medios, de las grandes empresas... Todo eso está montado sobre la corrupción. Es en ese marco, es en ese momento, ya me estaba arribagando, perdonadme, pero yo ya me escapo por ahí. Cuando, a la vista sobre todo del GAL, la decepción de la corrupción, etc., que pensamos que era buena idea, lo pensamos tres o cuatro amigos, estaba Pepe Sanchís, el director de teatro, Jordi Daudet, el actor ya desaparecido, que creyeron, en fin, unas cuantas personas, pensamos que valía la pena recuperar un órgano de crecimiento crítico radicalmente independiente. Y empezar a tocar los temas desde un punto de vista diferente, porque es que, claro, la prensa, básicamente, ha ido en una única dirección. Hasta que ha aparecido internet, ha aparecido otro tipo de información, aquí había una corriente principal y era muy difícil salirse de esa corriente principal. Y así fue como decidimos hacer la segunda etapa. Cuando no teníamos dinero, hicimos un llamamiento a una serie de personas que, en fin, del mundo intelectual, político, o acompañantes del mundo político, que estaban en buena posición para que hicieran una aportación económica, nos dejaron todos plantados. El notario, cuando pusimos la fecha para el notario, no apareció nadie, todas las promesas, tal, pero así todo, pues, la tiramos adelante, ¿no?, con esa idea. Bueno, y ahí sigue, incluso habiendo quitado el coer, porque... Bueno, eso fue en el... En el 2011... ¿2008? ¿O 2000? Bueno, no sé cómo lo repitimos. ¿En el 2011? Bueno, es que en el 2008, con la crisis... En el 2008, el Partido Socialista hizo caso de una... No, no fue en 2008. Hizo caso de una petición de la Unión Europea. Nosotros llegamos a un acuerdo. Yo fundé, presidí la primera asociación de revistas culturales españolas. Se llama Arce, de la cual también me tuve que marchar, porque la cosa era... En fin. Entonces, ahí negociamos con el gobierno del PSOE, no una subvención. A mí la idea de subvención no me gustaba, sino una compra de suscripciones para las bibliotecas. Entonces, allí nos dijeron que eso era imposible, porque la ley de contratación del Estado impide que una cosa se pague hasta que sea entregado. Entonces, la suscripción no se podía presentar la factura hasta que se hubiera entregado el último número del año. Y luego, naturalmente, esperara toda la mecanepeta. Entonces, ellos mismos sugirieron, vamos a hacer otra cosa. Vamos a daros una subvención, la vamos a llamar subvención por el importe de las suscripciones a las bibliotecas. Y entonces, negociamos y teníamos 800 bibliotecas que estaban suscritas y que se nos pagaba a través de esta subvención. Entonces, la Unión Europea dijo que no se podía dar subvenciones, que ese sistema no era tal. Y el PSOE de Zapatero, justo antes de abandonar, pues se echó para atrás. Entonces, eso para nosotros fue un quebranto económico brutal. La verdad es que creía que habíamos quitado, ya no lo recortaba. Debimos aguantar un par de años, pero ya vimos que no se podía resistir, porque estamos hablando de mucho dinero. Así que le quitamos el color y luego hemos ido malviviendo, durante todos estos años, en una situación en que la presencia de las publicaciones semanales, perdón, no semanales, mensuales en los kioscos, debido a las nuevas normas comerciales que se están aplicando en la distribución de kioscos, están muy perjudicadas, muy difíciles, y además porque están desapareciendo los kioscos. O sea que estamos en un proceso, cada año las grandes distribuidoras de kioscos hacen un informe de cómo evolucionan las ventas y el número de puestos y tal, y desde hace años que es una curva así, que permanentemente va para abajo. O sea que nos vamos arrastrando como podemos, pero bueno, de momento hasta aquí hemos llegado. Bueno, habéis llegado hasta aquí, además tenéis un sello editorial que tiene una gran cantidad de publicaciones, permite traducciones de una gran cantidad de autores del resto del mundo, todos los ámbitos de la izquierda, todos los temas que verdaderamente pueden interesar, desde ecología, feminismo, movimientos sociales, etc. Y esa actividad, bueno, no hay que ver más que la oferta que el viejo topo, digamos, publica. Lo cual supone, no sé si la rentabilidad o la difusión, desde luego probablemente no sea la que desearíamos todos, pero bueno, el catálogo está ahí. Sí, ni la rentabilidad ni la difusión, efectivamente. Hoy en día, aunque hay muchas trampas para hacer ver que un libro se vende mucho, los libros se venden muy poco. Los sistemas de impresión han cambiado mucho en estos años, afortunadamente. Y antes, cuando se acababa una edición, se hacía otra reedición. Ahora, casi todas las editoriales ya imprimimos en digital. Podemos hacer una reedición de 50 ejemplares y se le puede poner la tirita en la segunda edición y tercera edición y cuarta edición, y en realidad se han impreso en total 400 ejemplares más, ¿no? O sea que se hace mucha trampa con eso. La experiencia que nosotros tenemos es de que, bueno, en España se publica más de 5.000 libros mensuales. Eso, imaginaros, que en la librería, imaginaos lo que significaría que todos estos libros pudieran llegar y al mes siguiente... Es verdad que muchos libros, bueno, ahí entra infantil, entra literatura, entran las guías de viajes, entra todo. Pero 5.000 y pico de libros mensuales son muchos libros. No hay librería que pueda resistir ni siquiera su cuota de... Entonces, los libros se venden mal, se venden poco. Nosotros, bueno, tenemos una cierta complejidad para conseguir vender cifras que permitan al menos alcanzar el coste de los libros. Los libros distribuimos en América Latina también, ¿no? Yo diría que hoy en día la venta media de un libro de carácter político que funcione medianamente bien puede estar en 700, 800 ejemplares. Eso es un éxito. Evidentemente, hay libros que se pueden vender 1.000, 1.500. Incluso alguno que funcione muy bien se pueden vender 4.000, no lo sé, excepcionalmente. Pero hay muchos libros que se venden 300 ejemplares y no se venden más. Entonces, bueno, nosotros pensamos que mientras vayamos soportando, aguantando esto, tenemos una estructura de costos, en fin, ridícula para lo que hacemos, ¿no? Y le ponemos mucho esfuerzo y estamos contentos. Vamos publicando, ¿no? Vamos cubriendo algunos huecos, aunque es verdad que hay otras editoriales que también lo hacen muy bien y hay una oferta también en el libro político muy importante y considerable. ¿Te parece que volvamos un poco a la valoración de la situación vista desde el topo en la evolución que nos ha llevado desde los gobiernos de Aznar a la gran crisis y el cambio, digamos, que derivado de la crisis se ha producido tanto en Europa como en nuestro caso en España? Es decir, con el repunte de la movilización social, por primera vez a escala nunca vista desde la transición, con, bueno, movimientos importantes en la cúpula del poder político. Por primera vez desde la transición ha habido vientos de amenaza o han sido percibidos vientos de amenaza, en mayor o menor, y bueno, y con las expectativas de todo tipo, mejores o peores, inciertas o menos inciertas que podemos tener. También desde ese punto de vista sois observadores privilegiados, habéis participado en iniciativas que tuvieran mejor o peor resultado, reflejaban iniciativas pro-republicanas, plataformas, habéis estado presentes en los cambios que se han hecho, habéis tenido las antenas derivadas de 15M u otros. Sí, a las personas que colaboran, nosotros mismos, pues hemos participado activamente como personas, ¿no? En diversas plataformas, movimientos, intentos... Claro, ha habido un momento en que ha habido un quiebre, ¿no? Porque yo me, en fin, siempre hacía problema con los amigos que, bueno, hemos fundado la plataforma Farga, aferente, bla, 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 es igual. Y eso al final se desdibuja y ya tenemos, luego nos reunimos y montamos otra cosa y decía, pues si siempre somos los mismos, más o menos somos los mismos. De golpe esto se rompe, se rompe cuando ya aparece el 15M, porque yo creo que ya hay una masa crítica a la que... O sea, las mentiras se pueden aguantar, pero llega un momento que cuando la masa crítica que conoce otra versión de la realidad es suficiente, se dispara, ¿no? Ahí hay que decir que Internet ha sido fundamental. Internet tiene su cara y su cruz. Su cara es esta. Hoy en día, quien quiere saber lo que pasa en Siria, puede saberlo. No tiene por qué creer lo que dice el país o lo que dicen otros medios, ¿no? Es verdad también que tiene una cruz, ¿no? Porque la gente lee corto, porque la gente se queda con la superficie de la noticia y tal, y no avanza más, ¿no? No se pasa al libro para entendernos, ¿no? Se queda ahí, ¿no? Pero, bueno, hoy en día ya hay versiones de todo, ¿no? Es muy difícil engañar a la gente. La gente ya sabe lo que es. Claro, yo estoy en Barcelona, en Cataluña. En Cataluña, después del 15M, se produjo un fenómeno diferente que fue el procés. Ahí se acabó todo, ¿no? Se acabó todo. Se acabaron el 15M, se acabaron las movilizaciones, se acabó todo. Todo ha ido dirigido hacia el famoso procés. Aunque, curiosamente, el viernes pasado vi una primera manifestación estudiantil en la que prácticamente no había banderolas, no había banderas independentistas, había tantas independentistas como republicanas o anarquistas, ¿no? Muy pocas. Era una manifestación nutrida donde se planteaba una reivindicación de parte social que era el tema de las tasas, ¿no? Hacía años que no veía una cosa así. O sea, que quizá es un signo de que están empezando a cambiar las cosas, ¿no? Pero fuera de Cataluña, y hasta ese momento, efectivamente hubo una efervescencia, ¿no? También en Cataluña, cuando se saltó el 15M, hubo manifestaciones enseguida. Recordaréis la acampada inmediata en la plaza Cataluña, los desalojos, en fin. Las famosas declaraciones de Caral Rovira diciendo que a los que acampaban hay que se fueran a mear a España, ¿no? Eso supongo que la pensada aquí debió también reflejarlo, ¿no? Y, bueno, sobre todo hay una situación de desclaimiento. Ahora la gente, en general, ya no comulga por rotas de movimiento. Ya sabe lo que hay. Sabe que cuando vota, vota, pues no vota con entusiasmo. Vota contra otros o vota, pues, porque tiene que votar a alguien y vota al menos malo que le parece menos malo. Pero yo diría que un porcentaje muy importante de votantes no se cree ya mucho lo que está haciendo, ¿no? Lo que pasa es que participar en una vida política, como decía aquel otro, peor es dejar que... O sea, si tú no intervienes en la política, los políticos se ocuparán de ti, ¿no? Intervendrán contigo. Pero creo que ha habido cambios muy importantes y nosotros hemos estado intentando estar pegados a esos cambios, ¿no? La plataforma de la hipoteca ha sido importantísima, yo creo que ha sido también un cicate... En fin. Y otros movimientos, ¿no? Que se han ido produciendo locales. El tema de los presupuestos participativos, que es algo que también hace años que se arrastra poquito a poquito, pero que ha ido cuajando en algunos ayuntamientos. Ha habido mucho movimiento y es evidente que estamos en un cambio de época. Los cambios de época no se beneficiaría para otros. Los cambios de época duran un tiempo. Estamos viviendo un cambio de época, un cambio de época que se está reflejando en la composición política del país. Es evidente que el PP se aguanta porque la gente del anteconservador pues no tiene otro para votar, ¿no? Es evidente que ya la política del PSOE, económicamente neoliberal, socialmente progresista, pues ya no tiene credibilidad, ¿no? Se ha producido el casi desvanecimiento de la izquierda comunista, que se mantiene firme, pero que no tiene demasiadas posibilidades electorales y se mantiene cohesionada, más que firme, ¿no? Y luego está lo que ahora llaman populismos, que no sé muy bien exactamente lo que quiere decir, pero bueno, es la emergencia de estas fuerzas nuevas que no tienen un programa claro, tienen una actitud más que un programa y que no sabemos exactamente dónde acabarán y cómo cuajarán, pero que han cambiado el panorama político del país de una manera radical, ¿no? Y espero que lo sigan cambiando. Bueno, yo querría esta parte preguntarte también en relación con, quizá con mayor precisión sobre la cuestión del propio proceso o la deriva del nacionalismo, pero lo quisiera también encardinar con una cuestión que, bueno, a algunos siempre nos ha preocupado mucho, a algunos nos parece que es un indicador de muchos de los problemas que la izquierda ha tenido en este país. Son dos cosas, en primer lugar, la que te he dicho de la cuestión en Cataluña, es decir, la deriva del propio, digamos, nacionalismo que ha gobernado durante 40 años a un planteamiento ya independentista o de corte secesionista incluso, y también la cuestión de las relaciones o la valoración de la izquierda en relación con ETA, es decir, el fenómeno de ETA, es decir, como un fenómeno de larga duración, que, bueno, la izquierda ante él, desde luego la izquierda revolucionaria, para entendernos en un sentido amplio, ha tenido una mirada que ha ido de la complicidad al mirar para otro lado o a la retórica del conflicto, es decir, en un momento determinado, es decir, es un tema evidentemente lleno de aristas, pero bueno, algunos, como sabes, pensamos que una de las causas de la falta de capacidad de la izquierda en este país viene de una fuerte ruptura moral que ha sido la incapacidad de caracterizar ese problema como un problema de derechos humanos, como un problema de agresión. Bueno, los dos temas que has tocado, tanto en el proceso en Cataluña como en el tema de ETA, en cierto modo tienen un cierto paralelismo del comportamiento de la izquierda, ha sido desde mi punto de vista muy equivocado, hasta muy equivocado. Bueno, empecemos por el proceso, por el famoso proceso. Aquí creo que es además que yo Martín Alonso, del que mañana se presenta el libro, que ha tenido, tiene la fortuna de verlo desde fuera, ¿no? Nosotros lo vivimos en su salsa y sus contradicciones y, en fin, lo vemos de otra manera y el análisis a lo mejor es más difícil, pero yo diría que el tema este del... Siempre ha habido un porcentaje, ¿eh? Que yo calculaba que estarían alrededor de un 8% de la población que tenía un sentimiento independentista, ¿no? Pero que no era un sentimiento independentista para luchar por la independencia, sino que se sentían independentistas. Por razones que yo no comparto, pero bueno, estaban ahí y ellos tienen las suyas. Pero, eh... recordaréis que, como conocéis, después del 15M, hubo el... Cuando se rodeó el Parlamento de Cataluña. Seguramente recordaréis, porque salió en todas las televisiones, al presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, yendo en helicóptero. Se pasó 20 pueblos, pero, en fin, se fue con helicóptero asustado por lo que pasaba. El Estatuto de Cataluña, que es la razón que será posterior y del principio de esta historia, no despertó ningún interés en Cataluña. Fue una cuestión de políticos entre políticos. El señor Pascual Maragall, eh... habló, quiso, de alguna manera, eh... recordar que había un gobierno tripartito en ese momento en Cataluña, con Esquerra Republicana e Iniciativa de Cataluña, quiso, de alguna manera, asumir la catalanidad, y planteó que nadie se lo pedía, un nuevo estatuto. Yo creo que hasta Artur Mas se quedó sorprendido por la propuesta en su momento. Ese estatuto se vio por la gente con bastante indiferencia. En Cataluña, aproximadamente, yo creo que fue votado un 40 y poco por ciento. 49. 49 por ciento. No sé de qué tal. Y cuando el Tribunal Constitucional cometió la tontería, no, de verdad, de anular algunos preceptos constitucionales, debido a que el Partido Socialista había suprimido, había eliminado aquella cláusula que obligaba, antes de hacer un referéndum, presentar los recursos que fueran necesarios. Claro que nos encontramos con que el referéndum es aprobado, aunque sea por una minoría, porque hubo un 8 o un 10 por ciento que votó en contra también, que precisamente Esquerra Republicana votó en contra, eh... Y... se hizo el referéndum, y luego viene el Tribunal y anula algunas de las cuestiones democráticamente elegidas por el pueblo catalán. Entonces ya tenemos el problema. Pero, de hecho, pues a la gente... no despertó un interés muy mayoritario en la población. Pero... llegó la crisis. Llegaba la crisis. Y, como dijo un conseller de la Generalitat, Santi Vila, menos mal que tenemos este asunto que tapa la crisis. Entonces se hizo una cosa verdaderamente propia de los países totalitarios, que es que se estimuló desde el gobierno a los medios de comunicación, que reciben cuantiosas subvenciones, para la redacción de un editorial conjunto. en ese editorial conjunto, en el que Herbic Juliana, que ahora es un hombre que está continuamente con Pablo Iglesias, que hay cosas... hay gente que tiene unas... en fin... da unos vaivenes interesantes. Eh... planteaba que se había ofendido la dignidad de Cataluña. Y entonces, a partir de ahí, empezó una actividad mediática brutal, pero es que nadie se la puede imaginar. Uno ponía el... enchufaba TV3 y era el procés. Si hemos estado tres o cuatro años comiendo, cenando, desayunando y merendando procés en los medios de comunicación, hay también que tener en cuenta que los medios están subvencionados, la vanguardia recibe cuantiosas subvenciones, todos estos medios, y por tanto la presencia de independentistas en esos medios se privilegió y se fue creando un estado de opinión. Un estado de opinión también favorecido por la financiación, eh... en fin... que se niega oficialmente, eh... de la Asamblea Nacional de Cataluña, de la Unión Cultural, de instituciones catalanistas pro-independentistas, y se creó un caldo de cultivo exterminario. Súmese a eso la crisis. Súmese a eso la idea de que, caramba, si estuviéramos nosotros somos, esto nos iría mejor. Aquí tradicionalmente hemos funcionado mejor, hemos tenido más industria, somos la punta... en fin, la vida en verso somos. Somos más estupendos que nadie, y por tanto nos puede ir mejor. Entonces, ahí hay independentistas de corazón. Independentistas que, bueno, que no eran independentistas, pero que en esta situación pues se van convenciendo. Independentistas por la vía económica, bla, bla, bla. Y hemos llegado a un porcentaje que es posible que esté entre el cual esté alrededor del 40%. Que no es mayoritario. Y en una situación de... de discusión... En fin, si se ponen las cosas feas, pues ese 40% bajará al 30%, pero fulminantemente. Eso ya os lo garantizo, ¿no? Pero existe, bueno, ha crecido un caldo de cultivo que no se va a acabar en seis meses. Ni probablemente en seis años. Es decir, tenemos para tiempo. Aunque se haya una solución política de convivencia, etc. Ese clima lo vamos a tener durante mucho tiempo por la razón de que los partidos independentistas no se pueden volver atrás. No se pueden. Es imposible. O sea, sería... En fin, sería el araquíde definitivo para todos ellos. Ha creado una masa de gente que se ha creído en este proyecto que va a quedar muy frustrada y si de golpe ellos dicen bueno, mira, vamos a arreglarlo con una reforma constitucional, es muy difícil que esa gente se lo perdone. De manera que yo creo que vamos a tener esta historia mucho tiempo. Como veis, no soy nada optimista. No en cuanto al resultado del proceso. No va a haber referéndum. El proceso no va a dar de sí nada. Esto va a acabar pues en mucho malestar. Ahí tengo que decir que la izquierda también ha jugado un papel, igual que en el tema de ETA y lo digamos con ETA, ha jugado un papel bastante penoso porque la tradición del PSUC, del partido más importante de Cataluña que luego ha derivado en Incentiva per Cataluña, ha derivado en Esquerra Unida y Alternativa, etcétera, etcétera, era la de catalanizar a la inmigración de manera que se unía, que se uniera la cuestión nacional con la cuestión social, desde siempre. Esa reivindicación se establecía. Lo que pasa es que, incluso cuando yo era joven, cuando se hablaba de construcción nacional no se le daba el sentido de construir una nación. Se hablaba de recuperar lo que el franquismo había en la ciudad. Se hablaba de la nación cultural. Básicamente entendíamos muchos que se estaba hablando de eso. Claro, Puyol no. Puyol entendía otra cosa. Pero el lenguaje era el mismo. Decíamos, construcción nacional, hombre, sí, hay que recuperar, hay que... la gente que habla catalán básicamente, que tiene derecho a ver la película en catalán, o tiene derecho a ver su lengua, pues vale, ¿no? Entendíamos que eso era normal, ¿no? La izquierda, de todas maneras, después, cuando ya las caretas se han quitado, ha seguido, no sabe dónde estar. Realmente no sabe dónde estar. Hay una situación en que ya muchos se dan cuenta de que esto es un lío, ¿no? Y están en la situación de ni sí, ni no, ni no, ni sí. Los comunes, por ejemplo, que son la gran esperanza blanca ahora mismo de la izquierda en Cataluña, pues tienen una cúpula que es, yo diría, básicamente proindependentista y unas bases que básicamente no lo son. Entonces, ni sí, ni no, ni no, ni sí, y no sabemos muy bien qué es lo que quieren, piden un referéndum, pero quieren un referéndum pactado, que saben que no es posible, y no. En fin, es una situación rara. Yo, con algunos amigos, en la izquierda intachable y tal, se declaran seguidores de la idea de Lenin, del principio de autodeterminación, etc., etc., de la idea leninista, olvidando que votaran las máximas de Lenin, que han iniciado la cuestión concreta, la situación concreta, en fin, de yo, en fin, es que es todo tan distinto, ¿no? Pero se aferran a eso. Yo, personalmente, he tenido muchas discusiones y algunos disgustos en este sentido, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Estamos en una situación en que el procés no va a avanzar en este muro, en que mucha gente se lo va a tomar muy mal, porque han creado unas expectativas, en que va a haber efecto rebote, sin ninguna duda, y en que no va a haber una solución política clara. La única solución que, a lo mejor, podría llegar a satisfacer a la gente sería hacer una reforma en forma república federal, pero, claro, eso es... Una monarquía federal es una cosa muy rara. Entonces, yo creo que vamos a mantener una situación así durante años, ¿no? Esta misma actitud de la izquierda con relación a la cuestión nacional creo que la tuvimos con respecto a esta. He de decir que Barcelona, yo estaba en el viejo topo entonces, pues cuando se voló el coche del Carrero Blanco salió el Chapán. Estábamos todos muy contentos. Esa es la verdad. Cuando se asesinó a Meritón Zanzanas estábamos todos muy contentos. Es decir, no habíamos hecho una reflexión en serie. Sin embargo, poco a poco, algunos fuimos dándonos cuenta de que ese no era el camino, ¿no? Mucho más ya cuando hubo la amnistía y salieron, en fin, salieron los presos que no tenían ningún sentido, pero a todos nos costó, hay que decirlo, a todos, a unos menos, ¿no? Yo tuve la suerte de viajar al País Vasco y conectar con gente que no estaba, en fin, que vivía las represalias y estaban atemolizados y quizá evolucionantes que otros, pero poco a poco muchos fueron saliendo. Pero ha quedado un grupo de gente para que el tema de ETA la izquierda ha quedado, en fin, como parte de la lucha contra la conquista. Y no se lo han acabado de quitar de encima. Y que haya cadáveres, pues... Lo importante es devolverlos presos. Esa es verdad. Todavía quedan rescoldos de eso. Creo que la izquierda no ha tenido valor para afrontar las cosas seriamente. Nunca ha hecho un análisis ni ha hecho una culpa. No. Mejor no tocarlo y que los acontecimientos se vayan produciendo y como ahora ya ETA pues ya no hace falta ni hablar. Y eso que tuvimos el atentado de hipercorro en Barcelona, ¿no? Que fue una criminal de gran envergadura, ¿no? Yo creo que ahí ya hubo gente también que se despegó, ¿no? Pero ha sido... Ha sido un proceso lento, ¿eh? Es decir, cuanto más la izquierda comunista le ha costado quitarse esto de encima. Y nada más decirme... Dejadme decir otra cosa. Otra cosa que en Cataluña existe... En Cataluña no se habla de España en general. Se habla de Estado español. Un amigo mío hacía chiste de decir... Joder, ha quedado el parte del día. Hoy llueve en el Estado español, ¿no? Todos los ministerios están empapados. La idea de España es igual a franquismo. Es decir, la idea del nombre del país corresponde al franquismo. Eso no se ha acabado de borrar. Entonces, en general, las personas que yo conozco, estupendas, ¿eh? Activistas, tal... Dicen, no, es que yo no puedo pronunciar el nombre de España. Es que España, España... Y claro, el PP es el franquismo. España es el franquismo. Y estamos en esta situación extraña, ¿no? Lo cuento como anécdota, ¿no? Para que veáis lo difícil que es todo y lo retorcidos que somos los catalanes también. No sé si aquí sois muy retorcidos, pero aquí somos bastante retorcidos. Bueno, yo creo que es el momento de que, bueno, quienes tenemos delante intervengan, digan, hablen, pregunten y aprovechen la oportunidad de tener aquí a Miguel Riera. Yo creo que nos ha dado ya una gran cantidad de información y de valoración y transmisión de valores también. Y bueno, pues... Hablad, si tenéis algo que decir. ¿Ha pedido alguien la palabra? No, eres la primera. No, que me llamó la atención, al principio de la intervención, que has dicho que analizando la transición, que no hay que ser tan duros. No, no con la transición. Con la transición hay que ser muy duro. También he dicho que lo que digo es que vista con los ojos de entonces, ¿no? Que hay que entender que entonces había otras esperanzas, ¿no? Ahora sí, si hacemos el análisis con posterioridad, igual que con Maastricht. Hay que ser durísimo. Pero recuerdo, por ejemplo, que con Maastricht los sindicatos estuvieron a favor de Maastricht. Claro, hay que matizar el momento, ¿no? Pero no. Ahora, visto con perspectiva, durísimo. Bueno, pues me alegro haberte lo preguntado porque me quedaba con la idea de que te parecía que no había que ser tan críticos con la transición, con todo lo que supuso. Y luego, claro, nos has explicado también cómo es el sistema tan corrupto. Porque aunque no fuera más que por eso, la transición fue no solo un engaño, fue una cosa tremenda. Y luego, con relación a lo que decís de ETA, de la izquierda, yo tengo que decir también que al principio apoyé a ETA. Porque la apoyábamos porque nos parecía una lucha antifranquista. Y así empezó siendo. Y bueno, pagamos un precio, porque estábamos con él a la pena de muerte cuando el juicio de Burgos. Y claro, luego, quererlo relacionar ya también a través de la literatura y porque ha ido pasando la vida. Los derechos humanos de las víctimas, querrán decir, porque es que los DETA, los militantes DETA y todos sus familiares también son seres humanos. Pero es que ya se desnombra y lo de traer a los presos más cerca de su país y todo eso, pues es de lo más lógico y de lo más humano. Es que al mismo tiempo que se hace una reivindicación, como ha presentado él, de que la izquierda ha olvidado los derechos humanos cuando se hace el análisis de ETA y que no hemos hecho ningún tipo de análisis en ningún momento. Y todo esto que venís diciendo un poco los dos, claro, es que se trataba de dos tipos de gente. Pero todos humanos, todos habían nacido, todos respirábamos el mismo aire. Y ahora, para reivindicar, bueno, no ahora, sino hace ya bastante tiempo para reivindicar la cuestión de las víctimas que se la han ganado a pulso porque hay que verlo que han revuelto y siguen revolviendo y tiene su dolor. Pero bueno, existieron los GAL que cuando habláis de ello también hacéis una... O sea, el racismo es ligero, lo de los GAL cuando fue tan fuerte y cuando fue una cosa tremenda. Y, bueno, quería decir eso, que encuentras una desigualdad muy grande, que no... Y ese resconto que queda en el País Vasco, que quede, que quede y que luche, porque creen en ello. Siguen pensando que el franquismo es una cosa horrible y tú mismo también has dicho en algún momento que los valores de la República no sean dobles de franquismo y que el funcionariado y todo... Bueno, no los empleados funcionaron, me están explicando muy mal. Sino como todos los valores neoliberales están todavía para estar. Pues contra eso hay que luchar. Estoy de acuerdo, pero además, si hemos citado de legal, nosotros incluso acabamos de publicar una novela sobre el caso de las Izabalas, ¿no? Es uno de los casos más... No, digo en este momento, perdona. El viejo Topo, un hijo mío, me suscribió un año, estuve leyéndolo y me encantó. Lo que pasa es que también estaba suscrita a página abierta, que ahora mismo ya ha dejado de publicar, que me da mucha pena. Y luego, después de ese año, pues lo compraba, luego no lo compraba y tal. No, decía, esta conversación estamos manteniendo ahora. Claro, claro, pero, por ejemplo, no hemos citado el caso de las Torturas. Es algo que también se tiene que... Tendría que aflorar, ¿no? Es verdad. Han habido... Pero claro, no, yo he soltado la expresión esa de los presos, que también me parece bien que ahora la cosa se regularice, pero recuerdo una frase que le doy a alguien, que dijo, bueno, es que yo a mis muertos solo puedo llevarles flores, ¿no? Tú puedes pedir que los traigan aquí, pero los míos solo puedo llevar flores. Hay que entender todos estos sentimientos. Pero bueno, afortunadamente, me parece que ha empezado a haber algo de bálsamo en el País Vasco, y no sé, creo que eso es algo que va a quedar en diez o quince años, va a quedar prácticamente archivado afortunadamente. Ahora, es verdad que convendría restablecer algunos elementos de justicia en casos del otro lado, gente torturada, gente que, en fin, se cometieron excesos con ellos. Pero no hay que olvidar que hubo más víctimas de un lado que de otro. Bueno, este es un tema tan amplio que no podríamos hablarlo, es muy amplio el tema. Cuando tú has comentado, señor amigo tuyo, que cuando dice España es fascismo, ¿es verdad? ¿Es verdad? Bueno, yo no estoy diciendo eso. No, te voy a explicar por qué. España no es justa ni con los pueblos españoles ni con ellos mismos. En España no hay justicia. Bueno, ya no te voy a decir los casos que han salido hace poco de la princesa, del otro, del otro, del otro. No hay justicia. Tú tienes un buen abogado y dinero y sales. ¿Cómo? No lo sé. Luego no hay justicia. Tú mismo has comentado las trampas y la estructura es totalmente corrupta. Estoy de acuerdo contigo. Pero me refiero que ten razón él porque la batería de leyes que tienen las víctimas de ETA, que es verdad, es que son justas, no las tienen las víctimas del franquismo. El golpe de estado del 36 no se ha juzgado. Se ha hecho una constitución y ahí nos quedamos todos, pues todos aceptamos. No, no aceptamos. Aparte del miedo que había, que tú lo sabes perfectamente, no aceptamos eso. ¿Por qué? Porque a una república que se la ha mancillado, que estaba haciendo cantidad de cosas bien, que estaba levantando el país, que tenía problemas. Pues fíjate si ahora damos un golpe de estado, pues no hay problema esperar. O sea, no ese es el tema. El tema de algo es solucionarlo en este momento, pues con las urnas. Y aquel momento también. Porque ahora la república estaba ya castigada desde el principio. Ya estaban esperando que se montara, como le dijo San Juan Juan Rey. Ahora, majestad, no puedo sacar las trampas a la calle. Espérate. Claro. Ya estaban esperando destrozarla y hundirla desde el principio. Y cuando pudieron, aprovechando lo que fuera, lo hicieron. No es justo, entonces, que las víctimas del panquismo, ya no te digo desenterrarlas. No, no. Juzgar a sus asesinos. Claro. Hay que esperar. El otro día yo oí un programa, no sé cuál era, o sea, la cafetera, no de internet o otro. No me acordaba cuál era. Que decían que tienen que pasar seis generaciones o siete. No soy la tercera. Entonces, eso no es justo. Entonces, por eso, tu amigo, igual, desde el punto de vista de la situación catalana, que yo vivo en Cataluña y tengo mucho cariño a Cataluña, desde esa situación ese amigo dice que España es ostracista, pues claro. O sea, no quiere decir que todo el mundo lo sea. Por el mismo razonamiento podías decir que Cataluña es franquista, porque también hay la corrupción y también... Ya, pero bueno, a ver, yo te reviso a España como tal, y claro, te acuerdas que cuando el Estatuto me tumbaron, yo dije, madre mía, ahora se va a montar. Y claro, se montó. O sea, ¿por qué consienten que Andalucía sea una nación y Cataluña no? Si es una palabra, si eso no te implica nada. Era buscar jaleo. ¿Quién estaba interesado? Pero que se buscó y se buscó. Como tú has dicho, han ido haciendo lo que han hecho, que por supuesto no tiene fin. Pero verdaderamente no me extraña que diga que España es fascista. No España. El PP, bueno, te cuento. Para mí es total y parte del PSOE, de toda la cúpula. Bueno. ¿Entiendes? Es lo que yo he entendido. Sí, sí, te entiendo, te entiendo, pero te recuerdo que la República era España también. Ya bueno, pero con los valores democráticos que ahora no hay. Claro. Y con una cultura para los niños y con una España laica, que tú podías ser católico o musulmán, pero fuera de las escuelas, y ahora no lo hay. Que ahora es obligatorio. Hasta es puntuable haber llegado en católicos. Son aberraciones en una llamada España laica o como sea. O sea, por eso te digo que puedo entender, yo no soy nada agresiva. Soy nerviosa, pero no soy agresiva. Pero puedo entender la postura de él, porque yo a veces lo pienso. El fascismo está, y además está brotando nuevamente. Estoy de acuerdo en este instante, ¿sí? Martín. Bueno, yo quería volver un poco al principio para recordar lo del viejo topo, ¿no? Buscar un poco lo que significó, y lo voy a hacer recordando los colaboradores del número 51, porque también es una manera de hacer memoria, ¿no? Es una lista larga, pero nos suenan unos y también nos explica qué ha pasado con aquellos que entonces estaban allí en el viejo topo, ¿no? Leo la lista. La de Josep Alberti, Gabriel Albiac, Álvaro del Amo, Homero Balsina, Tevenet, Héctor Navitarte, Rafael Albuyor, Ayala Adip, Carlos Benito, Ricardo Cano, Gaviria Carandel, Fernando Claudín, Marcelo Cohen, Javier Coma, Joan Sturge, Carlos Fabretti, Paco Fernández Güell, que quizás, bueno, ha publicado un montón de cosas. Gracias. 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 Quiero decir, tratar de trasladar eso a una revista de ahora, y bueno, quiero dar también el detalle, la portada dice tirada de este número 37.000 ejemplares. Sí, lo más, en fin, lo que más me afecta quizás de esa vista es que hay un buen número allá de muertos. Sí, la verdad es que tuvimos mucha suerte, o sea, la gente estaba encantada con la revista, es que sé yo, un día llaman a la puerta y entra Juan Guti solo, que no lo conocíamos nada, y no dijo, yo quiero escribir en esta revista, cosas así, pero eso fue muy gratificante, y lástima, algunos de ellos, pues unos cuantos nombres de los que he citado, algunos se han ido a la derecha, Gabriel Alba, Gabriel Alba, que era un marxista nenísta duro, estaba casado con la hija, o vivía, con la hija del, ¿cómo se llama dirigente comunista que echaron por la ventana? ¿Pero qué? ¿Pero cuándo? ¿Perdón? ¿A cuál de ellos? Que ha habido más de uno. No, no, el que hubo hasta el Papa habló, es que… ¿Polomá? Grimao. Ah, Grimao. Grimao, ¿no? Y era, y había estado en su casa, era un, bueno, un comunista, lo que se llaman un forrotroco, ¿no? No, verdaderamente cerrado, ¿no? Y bueno, ya lo veis luego como ha evolucionado. Luis Racionero, lo mismo, pasó del tipismo y del tal a… Escotado. Escotado. Escotado estuvo, la verdad es que hacía muchos años que no sé nada de él, pero sí, estuvo con el tema de… Yo creo que… ¿Sí? Los mercados. Perdón. Sigue con los mercados, con su trilogía sobre el mercado y el liberalismo. Las drogas, hijo. Las drogas, sí, yo… No, no, después de eso ha dado un giro a su historia con los mercados. No lo he seguido, sinceramente. Yo… Eso… Eso es una época. Cuando sacamos la segunda época, yo le envío una carta a todos los colaboradores, toda la gente que había escrito o había tenido alguna participación en el topo, y solo recibí una respuesta. Yo… Les dije, mira, va a salir esto tal, que lo sepas, tienes la revista de discusión… Solo me contestó una persona. Me ha puesto lo que queráis, no la has citado tú, a quien nadie se la puede imaginar. El único que contestó, Alfonso Guerra. Te envió una carta a Cortés, que la voy a redactar la secretaria, y dijo, no sé, mucha suerte en esta nueva etapa tal. Nadie más me contestó. Nadie más. Toda esta lista… Y otros, ¿eh? Esta es el número 51, ¿no? Pero seguro que… Que hubo más después, ¿no? Yo, por un lado, me pondría localista, si hicieras alguna breve reseña o pincelada sobre revistas como Ajo Blanco o Archipiélago. Y, por otro lado, me pondría globalista y te diría, ¿qué te parece el que, en vez de toda esta problemática tan peculiar de aquí que estáis contando, nos centráramos en la mundial desde puntos de vista como los de Bauman o como los del coreano, que no recuerdo el nombre este ahora, ¿no? Un hombre este que también habla un poco en esa línea, ¿no? De la sociedad como la ve el de… De fundida, ¿no? Ya de líquida, sino de fundida. Sabes, el coreano este que viene a Alemania, me parece. A ver, ¿qué era lo primero que has dicho? Localista, Archipiélago o Ajo Blanco. Bueno, Ajo Blanco fue una revista que salió antes que nosotros. Eso tiene su hormiga, porque no tuvo los problemas que tuvimos nosotros. Yo no sé si es que ellos la supieron vender mejor, podría ser, ¿no? O que les pareció que el anarquismo era menos peligroso, no lo sé, pero ellos salieron unos meses antes que nosotros. No sé cuántos meses, ya no me acuerdo, ¿no? Luego, Ajo Blanco tuvo muchas etapas muy diferentes. Ahora pretenden volver a salir. Han hecho un confunding que no sé cómo les está yendo. En fin, espero que tengan mucha suerte, porque no es un buen momento, pero… Bueno. Tuvieron una primera crisis, se fue parte de la gente. Un sector de ellos montaron un restaurante en Barcelona, hubo muchos… Luego tuvo una evolución política extraña, ¿no? Porque llegaron, apostaron muy fuerte, ya después de unos años, por Pascual Maragall. Ellos estaban detrás de Maragall y es algo que yo no he acabado nunca de entender, cómo desde el supuesto anarquismo se puede estar ahí, ¿no? Pero bueno, hicieron tal y al final cerraron, ¿no? Yo creo que fue una revista que tuvo un primer momento, porque en Barcelona, no olvidéis que se la llamaba La Rosa del Fuego. Era donde el anarquismo ha tenido una presencia importante. Yo mismo, en la familia de mi madre, pues he tenido anarquistas, de los de verdad, ¿eh? De los que… en fin… Lo llevaban a la práctica en serio. Pero con el caso Escala, cuando… Hubo dos problemas… En el mundo anjo blanco y en el mundo del anarquismo en general hubo dos problemas. Uno, la generalización de la droga. Les pilló el tema en que se fumaba el porro, pero se pasó la heroína. La heroína hizo muchísimos estragos en Barcelona, ¿no? Y a ellos les afectó bastante el mundo de la droga. Entonces, a mí me contaban, a lo mejor iban a una reunión sindicadistas de la CNT, no sé qué, Se encontraban allí que todo el mundo estaba emporrado o que sin ácido o que sin… Había un choque cultural también. Pero con el incendio de la Escala, que luego ya se sospechó enseguida, pero luego se supo que fue una maniobra para cargarse a los anarquistas que estaban teniendo ya mucha fuerza, pues eso se desvaneció, ¿no? Y a partir de ahí empezó esa evolución de ajo blanco, que no se sabía muy bien que cuando nosotros rompimos con Jiménez de los Santos y tuvimos un escándalo, no os recordaréis, pero fue muy sonado, tuvimos muchos problemas en aquel momento, ellos acogieron a Jiménez de los Santos y acogieron el libro y el libro que queda de España. O sea, que han tenido una, en fin, no sé, una mutabilidad ideológica curiosa, ¿no? Archipelograma, la revista, excelente. Me parecía magnífica, un determinado corte ideológico, si quieres, pero que respondía perfectamente a pensamiento crítico, que es lo que yo creo que tiene que ser una revista, ¿no? En cuanto al mundo mundial, pero por favor, yo pobre, si no acabo de entender mi mundo local, no sé qué te podría contar. Sé que, efectivamente, como en todas partes, hay un cambio de época importantísimo. No, sobre todo un poco en torno a los medios, que comentas en alguna entrevista, porque aquí también has mencionado internet y demás, y cómo todo eso parece, por un lado, una cosa, por otro lado, parece la contraria de lo que está produciendo en la gente, en la juventud, en todos nosotros, vamos, en general. Sí, sí, porque... ¿Cómo se informa uno, cómo se otra informa, cómo ocurre lo que ocurre? Claro, que eso queda mucho en manos de las personas, ¿no? Antes lo he dicho, el que quiere, puede saber. Y si tiene capacidad para discernir y seleccionar, pues puede encontrar. Pero, claro, hay mucha información, hay mucho sectarismo también en internet. Mucha descalificación, en fin, es muy fácil descalificar y sin reflexión. En general, internet no va acompañado de reflexión. Yo creo que es la carencia fundamental que tenemos, ¿no? Entonces, estamos... se está creando una sociedad diferente. Yo tengo nietos. Es una enseñanza también. No sé si aquí hay algún profesor, pero la verdad es que yo estoy verdaderamente desconcertado. Por lo menos la que están recibiendo mis nietos, que es en un determinado sector y en un área geográfica determinada. No sé si es general, ¿no? No, puede que no sea general. Pero yo me quedo alucinado de lo que les explican, de cómo les explican y de la enseñanza que les dan, ¿no? Eso va a dar lugar a una sociedad diferente. Muy diferente. Ahora, ¿cómo va a ser mejor o peor? Pues no lo sé, la verdad. Antes decíamos que había que destruir la familia. Luego hemos visto que gracias a la familia la crisis esta se ha soportado. Pues bueno, tenemos que revisar a lo mejor algunas de nuestras ideas, ¿no? Antes hablábamos del amor libre y ahora se nos ponen los pelos de punta cuando vemos las niñas de 12 años, ¿eh? Que están en los institutos y que ya dices, ay, Dios mío, aquí la que va a pasar, ¿no? No sé. Nos estamos realmente... La verdad es que no se habría que contestarte porque yo estoy bastante desconcertado viendo cómo están evolucionando las cosas. Eso llega a la televisión, también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La manipulación de los medios, ¿no? ¿Más interacciones? Bueno, pues te agradecemos mucho. Lo agradecido soy yo. Estoy seguro que no he respondido a vuestras expectativas porque es lo que suele suceder, pero os agradezco vuestra presencia aquí. Gracias. Bueno, pues agradeceros por supuesto vuestra presencia y citaros para mañana en la cual se va a presentar una obra de gran interés de Martín Alonso, que antes he hablado. Lo van a presentar sobre precisamente un estudio de gran entidad sobre todo el proceso soberanista en Cataluña y que Miguel la va a presentar junto con otro compañero, yo, Subarte, y presentarán a Martín, presentarán la obra y el propio Martín hará obviamente una intervención. A propósito, os convocamos, si tenéis interés, mañana a las siete y media y muchas gracias. Si luego os interesa más que yo, os lo garantizo, ¿eh? No me explique. Vale, gracias. 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 Gracias.